¿Cómo les va? Buenas noches, vamos a empezar ahora así, están viendo mi pantalla, por favor, tenemos abierto GeoGebra y vamos a iniciar construyendo una circunferencia, trazamos circunferencia, centro y punto, colocamos el punto en cualquier lugar del centro y un punto de la circunferencia, una vez que tenemos hecha la circunferencia, nos vamos a punto en un objeto y trazamos un punto en cualquier lado de la circunferencia, tenemos el punto C y vamos a trazar un segmento que va desde el punto C hasta el punto A, que es el centro de la circunferencia. Ponemos botón derecho en este segmento, le cambiamos en propiedades el color, yo le voy a colocar un color rojo, botón derecho, activo rastro. Voy al punto C, botón derecho, animación y comienza a graficarse todo el círculo. Quisiera que me confirmen si a ustedes les funcionó exactamente igual que lo que yo estoy haciendo. Les repito, trazamos una circunferencia con centro y punto, luego colocamos un punto en un objeto, un punto sobre la circunferencia, trazamos del segmento desde el centro hasta el punto y trazamos el trazo y luego trazamos la animación sobre el punto C. Listo, vamos a hacer un nuevo ejercicio, por favor los que quieran guarden este archivo, nos vamos a dar archivo guardar, si no colocamos archivo, luego de guardar colocamos archivo nuevo. Vamos a trazar un segmento de red, yo lo voy a hacer esta vez vertical, trazamos un punto A, un punto B, un segmento cualquiera de red. Sobre el botón, Paula, sobre el punto C, botón derecho, ahí tienes animación y ejecutas animación. Si no te aparece animación, quiere decir que no es un punto en un objeto y por eso no te aparece la animación. Listo, están todos listos para empezar una nueva ejecución, un nuevo trabajo. Vamos a trazar ahora un segmento AB. Vamos a irnos punto en un objeto y vamos a trazar un punto sobre el segmento AB. Un punto C. Luego, desde el punto C, vamos a trazar tenemos ya el punto C, vamos a seleccionar circunferencia, centro y punto centro en C y colocamos un punto cualquiera un punto D Le repito, trazamos un segmento AB luego vamos punto en un objeto, trazamos el punto C sobre este segmento AB y luego vamos a trazar una circunferencia con centro y punto utilizamos C como punto de centro y colocamos fuera un punto D al punto D le ponemos botón derecho rastro y nos vamos al punto C animación esperen un momento al punto D ah, el punto D era un punto fijo por eso no me grafica nada vamos a trazar un punto en un objeto y colocamos un punto sobre la circunferencia en cualquier lado a este punto E le ponemos rastro y en el punto C ponemos animación y vamos a ver que si ya se crea una curva pausamos si le salió a todos vamos a poner control F para borrar el rastro y volvemos a ejecutar ponemos pausa nos ponemos sobre el punto E y le quitamos el rastro ya no quiero graficar el rastro voy ahora a circunferencia y voy a seleccionar circunferencia centro y radio me pongo centro en C y le pongo un radio de tres unidades si no te sale tan grande Tabata quiere decir que el punto D está muy pegado a la circunferencia si ustedes cogen el punto D y lo mueven si le voy a quitar el rastro al punto D le había tenido puesto rastro si le quito el rastro si cojo el punto D y lo muevo y animo el punto E voy a ver que mi curva sale más grande o más pequeña depende del tamaño que le esté realizando si listo le repito nuevamente desde el principio este ejercicio ya trazamos un segmento AB nos vamos a segmento y trazamos un segmento AB luego colocamos punto en un objeto y colocamos el punto C luego creamos circunferencia con centro y punto centro en C y colocamos un punto D en cualquier parte hasta ahí ya tienen todos Mayerly Paula ya ahora vamos punto en un objeto y colocamos un punto sobre la circunferencia va a ser el punto E botón derecho sobre E y activamos rastro botón derecho sobre C y activamos animación y comenzamos a ver que se dibuja una curva tipo parábola realmente cuéntame Joseph donde te quedaste porque acabo de repetir este momento paremos la animación todos tienen la curva Joseph cuéntame donde te quedaste tenías que trazar un segmento de recta a B un punto sobre este segmento de recta el punto C trazar una circunferencia con centro en C y al punto D un punto sobre la circunferencia el punto E al punto E le colocas rastro y activas animación en el punto C vamos ahora en este mismo ejercicio botón derecho sobre E y quitamos rastro nos vamos a circunferencia centro y radio colocamos centro en E y radio por ejemplo dos unidades se crea una nueva circunferencia con radio dos unidades luego ponemos botón derecho sobre la circunferencia y activamos rastro botón derecho propiedades y le cambio de color le voy a poner un color naranja botón derecho sobre el punto C animación y van a ver cómo se anima la circunferencia la circunferencia naranja y se crea una especie de tubo cuéntame Tabata dónde te quedaste la última parte le repito crea la circunferencia con radio una vez que crearon la circunferencia con radio sobre la circunferencia que acaban de crear que en mi caso es la circunferencia de botón derecho propiedades y le cambian de color le ponen el color que ustedes quieran botón derecho rastro y luego se van sobre el punto C animación en este caso a mí se me quitó el rastro por eso no se me grafica botón rastro animación y ahí comienza a dibujarse la una especie de tubo si les salió a todos si quieren paramos ahora control F para volver a cero para que se quite el rastro con control F se me quita el rastro y vamos a seleccionar un punto sobre la circunferencia voy a seleccionar punto en un objeto selecciono un punto sobre la circunferencia el punto F luego pongo botón derecho rastro y me rastro sobre el punto F y pongo en vez de hacer rastro del punto F pongamos la animación al punto F y ahí vemos que se va trazando una línea recta paramos control F para quitar el rastro y voy a trazar un segmento entre el punto C y el punto F al punto F le voy a dar animación y vemos las figuras que se van formando se va formando el tubo se va formando una figura una especie de curva como que fuera desapareciendo listo Joseph donde te quedaste voy a retroceder por favor vayan presten atención para ir repitiendo vamos a comenzar quisiera que me confirmen si todos construyeron ya la circunferencia con un radio fijo Joseph todos los que estén atrasados confirmenme si tienen ya la circunferencia con radio fijo listo listo se ponen sobre la circunferencia botón derecho y seleccionan rastro luego en el punto C animación y comienzan a crear una especie de tubo si ese es el lugar geométrico que traza una circunferencia que se mueve por una línea recta si la circunferencia inicial que trazamos les incomoda puede encoger y ocultarla yo voy este momento a esta circunferencia a quitarle que muestre el objeto igual al punto E que habíamos construido lo voy a ocultar si si quieren incluso en el punto E pueden en este momento no sé que estoy haciendo estoy haciendo cosas que no debo ya si quieren en el punto E al punto E lo pueden colocar rastro ahora vamos a colocar un punto sobre el objeto y vamos a colocar un punto cualquiera sobre la circunferencia a este punto botón derecho le voy a habilitar rastro y le voy a habilitar animación y de esta manera comenzamos a construir el túnel y a trazar otras líneas de la animación del punto F y de la animación del punto E lo que quiero es que vean que van que vamos construyendo varios objetos y con varias animaciones si está claro depende de como vaya yo poniendo los objetos vamos a ir teniendo varios sistemas de animación luego ya va a quedar para ejercicio para ustedes voy a pausar control F para quitar y puedo trazar un segmento por ejemplo que vaya desde el punto C al punto F a este segmento de recta le puedo colocar rastro le puedo cambiar de color por ejemplo un color verde y colocar animación y ahí vamos a ir viendo como se va construyendo nuestras circunferencias y como se van construyendo nuevos trazados sobre los diferentes objetos que se van moviendo y luego pueden ustedes ir jugando quitando la animación de la circunferencia aumentando otros puntos y cambiando los objetos si si a mi también me parece que quedó bonito y luego como combinen los colores van a tener diferentes gráficos paramos si quieren guarden este archivo a que luego puedan ir haciendo variaciones y vamos a irnos archivo nuevo me avisan cuando estén listos para comenzar la nueva construcción listo este va a ser bastante fácil así que tomen muy en cuenta vamos a irnos a circunferencia circunferencia centro y radio ponemos un punto cualquiera y ponemos un radio de 4 unidades trazamos circunferencia centro punto y radio centro en cualquier momento en cualquier lado y un radio de 4 unidades te espero Mayerly me cuentas cuando ya tengas hecha la circunferencia si están viendo todos el chat de ustedes o no están viendo lo que conversan en el chat listo ya estamos listos vamos punto en un objeto y colocamos un punto dentro de la circunferencia yo sé por favor ponga atención para todos les repito trazamos una circunferencia punto y radio un punto en cualquier lado radio de 4 luego nos vamos a punto en un objeto y colocamos un punto sobre la circunferencia volvemos a trazar una nueva circunferencia centro y radio centro en B y radio de 2 pongan atención Nico pongan atención 12 por favor en esta nueva circunferencia botón derecho rastro en el punto B botón derecho animación y van a ver que el lugar geométrico nos da una especie de Donald le salió a todos y sale una construcción bastante bastante bonita sale una especie de Donald ustedes luego pueden jugar cambiando el tamaño de los radios y cambiando colores paramos y vamos a hacer un nuevo ejercicio archivo si quieren guardar lo guardan donde te perdiste estábata por favor no se atracen porque estamos atrasados en el tiempo y para poder hacer todos los ejercicios que teníamos planificado para ahora cuéntame donde te quedaste estábata tenías que trazar una circunferencia centro y radio un punto en esa circunferencia luego trazas una nueva circunferencia con centro y radio de 2 la primera era centro y radio de 4 y luego trazas un punto trazas del rastro de la circunferencia y luego al punto B le pones movimiento listo vamos nuevo a un nuevo archivo me avisan si están listos para un nuevo ejercicio por favor listo ya vamos a irnos a deslizador botón deslizador y van a trazar colocan en un punto cualquiera al nombre le dan radio 1 y el deslizador que comienza que comienza en 0 el mínimo y 5 el máximo ya vamos a crear un deslizador que sea radio 1 que comience en 0 y que sea 5 el máximo y lo colocamos en 250 puede ser si está claro nos vamos a botón deslizador seleccionamos el deslizador 0 el mínimo 5 el máximo y tenemos le cambiamos el nombre como radio 1 volvemos a seleccionar deslizador y esta vez ponemos como nombre radio 2 el mínimo le ponemos menos 2 y el máximo 2 y le ponemos aplicar y le dejamos al radio 2 en 1 si está claro tienen ya construidos los dos deslizadores ya tienen construidos los dos deslizadores ahora nos vamos a trazar una circunferencia centro y radio ponen centro en un punto cualquiera y en radio copian radio 1 si está bien les va a salir una circunferencia con radio 1 con el valor que tienen en el radio 1 para el radio 2 los valores mayor eran menos 2 hasta 2 ¿están listos? si les salió la circunferencia a todos les repito trazan un deslizador 1 al que le llaman radio 1 de 0 a 5 trazan un deslizador 2 que vaya de menos 2 a 2 luego nos vamos circunferencia centro y radio centro en A en un punto cualquiera y el radio tomamos radio 1 hasta ahí estamos ya con la circunferencia tienen todos trazados ya la circunferencia vamos a trazar una nueva circunferencia centro en A nuevamente y el radio le van a poner radio 1 más radio 2 y tiene que crearse una nueva circunferencia un poco más grande que la primera a esta segunda circunferencia le voy a a ver voy a colocar un objeto en esta segunda circunferencia entonces colocamos un objeto en la segunda circunferencia confirme si ya tienen las dos circunferencias teníamos la primera circunferencia centro en el punto A radio 1 la segunda circunferencia centro en el punto A radio 1 más radio 2 y luego colocamos un punto sobre esta segunda circunferencia ahora 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 vamos a trazar una nueva circunferencia centro y radio centro en el punto B y el radio va a ser radio 2 y le ponen ok tomen en cuenta que la una circunferencia es tangente a la otra circunferencia ahora ahora vamos a trazar un nuevo punto en un objeto y vamos a colocar un punto sobre la última circunferencia que dibujamos a este punto le vamos a poner un nuevo color entonces nos vamos a propiedades y le cambiamos de color hasta ahí tienen todos a este punto también vamos a dibujar el rastro y vamos a hacer bueno hagamos otra cosa no le dibujemos el rastro primero vamos a colocar en el punto C animación y vamos a ver como este punto gira alrededor de la circunferencia B vamos a parar la animación y nos vamos a ir en el punto B y vamos a darle animación vamos a parar esta nueva animación y ahora si vamos a ponerle en el punto C rastro y vamos a ejecutar la animación con esto vemos que se construye una nueva circunferencia exterior quiero que me confirmen si todo le salió la circunferencia exterior pausamos a Nicolás si la nueva circunferencia tiene que salir por afuera la que realmente debe construirse una circunferencia de color verde si si te salió interior entre las dos circunferencias quiere decir que el punto C estaba interior es probable que si te haya salido mayor en la mitad de las dos circunferencias depende de donde lo hayas colocado el punto C listo ahora vamos a ponernos sobre el punto C botón derecho propiedades y vamos a hacer otra cosa vamos a cambiarle de color y en la ventana que dice álgebra le vamos a cambiar la velocidad la velocidad dice 1 le vamos a poner 2 le repito ponemos propiedades color le cambiamos de color yo escogí un color fucsia y en álgebra le voy a cambiar la velocidad le voy a poner como 2 y voy a volverle a dar animación y vemos oh sorpresa me sale una nueva figura si esta nueva figura es un cardoide paramos la animación volvemos a ponernos sobre el botón derecho del punto C propiedades le voy a cambiar de color voy a poner ahora un color azul y en velocidad le voy a poner 3 vuelvo a reproducir y me sale otra figura diferente es como que fuera un doble cardoide o una especie de 8 realmente si les está saliendo a todos con esta figura ustedes ya pueden comenzar a jugar vayan cambiando la velocidad del punto C si quieren paran y le cambian la velocidad por ejemplo al punto C le voy a cambiar las propiedades le voy a cambiar de color voy a dibujarle amarillo y ahora la velocidad le voy a poner 10 para ver que pasa y le ejecuto y veo que con 10 ya comienza a darme un montón de círculos alrededor esto esto quiere decir que yo puedo tener varios puntos con varias velocidades y construir varias figuras de una sola vez incluso si el número de círculos no me equivoco son 9 o 10 y todo va a depender de como ustedes vayan cambiando los lugares geométricos si le salió está claro tienen alguna pregunta algún problema y así pueden ir construyendo algunas cosas luego si quieren pueden mover la relación de los radios si y ver que figuras le sale con control f borran el rastro y van ejecutando y van a ver que si mueven la relación de los radios le salen figuras diferentes dependiendo de la velocidad que tengan no sé si se fijaron en lo que yo estoy haciendo todo depende también las figuras como muevan la relación de los radios de que tamaño sea una circunferencia con respecto a la otra circunferencia las circunferencias en negro igual las pueden poner con botón derecho que no se grafiquen y ahí les aparece solo las figuras graficadas yo creo que para que con este ejercicio sigan practicando vamos archivo guardar como y le ponen el nombre como circunferencias tangentes algo que quiero que recuerden es como acabamos de construir dos circunferencias tangentes si esto les va a servir para los nuevos retos de este mes listo vamos a hacer un último ejercicio que realmente son dos ejercicios vamos archivo nuevo y me avisan si todos están ya listos para hacer un nuevo ejercicio cuéntenme están listos para un nuevo ejercicio mayerly si el resto joseph si está así listo vamos a trazar una circunferencia con centro en el punto a y radio de cuatro luego vamos a trazar un punto b un punto en el objeto vamos a trazar un punto b dentro del objeto dentro de la circunferencia ahora vamos a trazar una línea recta que vaya desde el punto b hasta el punto a y vamos a obtener el punto de intersección de esta línea recta con la circunferencia le repito trazamos una circunferencia con centro en a y radio igual a cuatro luego punto en el objeto y obtenemos el punto b que debe estar dentro de la circunferencia luego trazamos una línea recta que va desde el punto b hasta el punto a y obtenemos el diámetro de esta circunferencia por el punto de intersección de la recta con la circunferencia ahora nos vamos al botón de tangente y trazamos tangente a la circunferencia que pase sobre el punto d nos colocamos punto en un objeto y colocamos un nuevo punto sobre la circunferencia el punto e y trazo una línea que vaya desde el punto b al punto e esta línea va a tener un punto de intersección sobre la recta tangente entonces obtengo el punto de intersección de la nueva línea que tracé con la tangente josep cuéntame hasta donde llegaron voy a repetirles desde el principio tomen atención trazamos una circunferencia punto a y radio cuatro luego un punto sobre esa circunferencia el punto b luego trazamos una línea recta que pase por b y por a esta línea recta va a tener un punto de intersección con la circunferencia obtenemos el punto de intersección luego trazo una tangente que vaya que sea tangente a la circunferencia y pase por el punto d luego trazo un nuevo punto en un objeto y colocamos un punto sobre la circunferencia trazamos la línea que va entre b y el punto de la circunferencia el punto e y con esto obtenemos el punto de intersección entre la tangente y esta línea recta que hemos trazado que es el punto f hasta ahí nos quedamos hasta ahí están todos ahora trazo una línea paralela a la tangente que pase sobre el punto e y trazo una línea perpendicular a esta nueva línea que pase sobre el punto f estas dos últimas líneas que tracé van a tener un nuevo punto de intersección entonces obtengo el punto de intersección de estas dos líneas que es el punto g a este punto de intersección le pongo botón derecho propiedades y le cambio de color voy a utilizar un color verde listo Joseph hasta donde te quedaste tienes ya trazada la tangente desde donde te repito Mayerly cuál es el punto e el punto e es un punto sobre la circunferencia te vas a punto sobre un objeto y colocas un punto cualquiera en la circunferencia si estás viendo lo que yo estoy dibujando entonces trata de que se parezca lo más posible hacia mi circunferencia solo tenemos una tangente Mayerly una vez que tienes la circunferencia la tangente lo que haces es en el punto e trazar una paralela a la tangente o sea te vas a la tangente una paralela que pase sobre el punto e y luego trazas una perpendicular a esta línea que pase sobre el punto f el espacio sale blanco no me ves ya churos listo no hay problema joseph no sé si ya el resto me está viendo pueden confirmarme si no andas siguiendo lo que yo voy haciendo joseph como siempre y luego ves el gráfico estas dos líneas las dos últimas líneas que trazamos tienen un punto de intersección sobre el punto g a este punto g a este punto de intersección le ponemos botón derecho propiedades y le cambiamos de color luego botón derecho y le pongo rastro y al punto e le pongo animación y van a ver cómo se crea una curva esta curva se llama bruja de angési agnesi les voy a escribir esta curva que estamos haciendo se llama bruja de agnesi si no la ven bien pueden irse a desplazar vista alejar y ponerle más pequeña que vean bien cómo se dibuja esta curva es una curva que va al infinito y regresa desde el infinito si le salió si están viendo mi gráfico y regresa y regresa Si quieren pueden ponerle al punto F también propiedades Ponerle otro color Y ponerle rastro Y ahí se va a ir dibujando también el punto F El punto F se dibuja simplemente como una línea recta ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? lo que yo estoy haciendo